La leyenda de la Llorona en Guanajuato. Se dice que en tiempos de la colonia, en la creciente villa de Real de Minas de Guanajuato, actualmente llamado Guanajuato, existía una hermosa joven, hija de una adinerada familia española, que era ampliamente codiciada y pretendida. Sus padres la cuidaban con mucho celo, pero los hombres la buscaban incansablemente. De pronto una noche, en el balcón de la joven misteriosamente apareció una soga colgada hacia la calle. La sirvienta fue la primera en dar la voz de alarma. La cama se hallaba intacta, la acoba estaba vacía. Solo la puerta del balcón se encontró entreabierta. Mil teorías y chismes giraron ante aquel suceso. Se cuenta que la bella joven quedó embarazada, hecho que la familia reprocho y tratando de evitar el escándalo, la obligaron a que abordara a su añorado hijo, por lo cual la joven terminó completamente loca y desquiciada. Lo cierto es que de la bella damisela ya no se supo más. Pasó el tiempo y el terrible incidente ya había sido completamente olvidado. En una de las casas que dan a lo que fue el río Guanajuato, hoy conocido como la calle subterránea Padre Miguel Hidalgo, a la altura de donde muchos años atrás vivió la famosa familia, cuenta la leyenda que sale una mujer vestida completamente de blanco, de larga cabellera, que en sus brazos lleva un pequeño bultito envuelto en unos viejos talapos y va caminando lentamente por las calles de Guanajuato y en el pie de alguna puerta lo deposita. Entonces, arrepentida de su propia acción, lanza un terrible grito, desgarrador, hondo, lúgubre y largo, capaz de hacer temblar al más valiente. Hay quienes aseguran haberla escuchado, otros incluso juran haberla visto. Algunas personas cuentan que si escuchas ese de negro su llanto es porque algún ser querido morirá.